Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor, no te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí. ¡Qué bonita canción! ¡Qué lindo! Sí, la música, ¿cómo acompaña, verdad? ¿Cómo te lleva? Híjole, aguas con las nuevas letras de canción. Dispara el enamoramiento. Ay, sí, hay una, es muy intensa. Pues cada quien tendrá su canción favorita, celebren el amor, no nada más el 14 de febrero. Yo sí quisiera que habláramos del amor siempre, y también hay que hablar del desamor, digo, de todas las etapas del amor, pero que el amor esté en nuestra vida, y hay que hacer ese trabajo a partir de mí, como muy bien dijiste, mi querida Gaby, y de ahí a todo lo que damos a quienes están cerca de nosotros. Totalmente. Estamos en el bloque final de este especial dedicado al amor, y pues cada uno, Eduardo, Gaby, Anamar, irá hablando de esa etapa del amor. El enamoramiento, Eduardo. Es un proceso que nos toca vivir, que es muy egoísta, que es un evento que proyecta mucho, que hay que entenderlo de esta manera, de lo que está viendo la otra persona incluso ni siquiera depende del otro, porque nos está aportando más de lo que es. Está siendo tan ilógico que me ve más guapo de lo que soy, más hermosa de lo que soy, me quita los defectos, me pone más virtudes, y me lleva a una etapa tan hermosa que después de tres años, que promedio tres a cuatro años dura, esto depende de cada uno de nosotros, de decir, híjole, es que no pensé que fueras así. Y entender que esta parte se va a ir terminando y nos va a confrontar a esos mismos elementos por los cuales los escogimos, o las escogimos, y ser lo suficientemente maduro para decir, no es lo que yo esperaba. Aquí es uno de los puntos de verdad de trascendencia, y decir claramente al fin del enamoramiento, me quedo contigo para trascender como pareja y aceptarte como eres, o tengo que buscar a otra persona que me vuelva a dar este ciclo maravilloso de dopamina, y que realmente la gran mayoría de los seres humanos hacemos. Si nada más nos quedamos con las personas más significativas, tendemos, digo, habrá las excepciones, pero tendemos a ser y a cometer muchos errores. Ya cometimos varios, y este proceso a lo largo de la vida nos hace entender que el enamoramiento es necesario y es básico para todas las culturas y para todos los cerebros. Regálanos un libro, Eduardo. Amor y desamor en el cerebro. El más reciente. El más reciente. Tu más reciente publicación va de regalo y está en la tómbola el día de hoy. ¿Cuáles son tus redes sociales, Eduardo? Arroba de Calixto en Twitter y Eduardo Calixto en Facebook. Perfecto. Gracias por estar con nosotros. Gaby, perecirlas, pues te toca hablar del amor. Ay, qué bonito. Después del enamoramiento, suspira uno. Yo creo que el amor es el sentido de la vida, Janet. Definitivamente. Y no está personificado en alguien nada más. Sí entendemos mucho el amor de pareja, pero también como hablábamos del amor a uno mismo, y creo que en el servicio y el amor al otro puedes encontrar de verdad un camino que le dé sentido y significado a tu vida. Entonces hay que buscarlo en todas las vestiduras posibles, ¿no? Me llegó hace poco un mensaje en estos memes que te mandan, historias y demás, de alguien que sostenía una taza y lo empujan. Y pues, ¿qué se cae? Lo que contiene la taza, ¿no? Si tengo agua, pues lo que voy a derramar es agua. Yo creo que las pérdidas son el empujón que nos da la vida. Ojalá que lo que se nos derrame cuando la vida nos empuje sea amor, porque estemos llenísimos de ese amor. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué libro vas a poner ahora en la tómbola para el público de la mujer actual? Yo les voy a poner Elige no tener miedo. Elige no tener miedo a ser tú, a enamorarte y también a perder, porque hay quien está más concentrado en no sufrir que en vivir. Fíjate nada más. Y eso es un error. Pues es el miedo el que te paraliza y entonces no se vale porque hay que sentir todo esto. Entonces, sí se antoja la verdad, ¿no? No importa la edad que se tenga, ¿eh? No sentir es lo peor que te puede pasar. De acuerdo, ¿no? Claro. ¿Y tus redes sociales, Gaby? Claro, me encuentran en Instagram y en Twitter como arroba Gaby Tanatóloga, Facebook Gaby Pérez Tanatóloga, mis conferencias en línea en gabytanatóloga.teachable.com y bueno, pues mi página de internet www.gabytanatóloga.com.mx ¿Y sus libros muy bien distribuidos por todos lados? Ahí estamos, ya viene el quinto. Ya viene el quinto. ¡Celebremos! ¡Bravo! Que sea este dos mil diecinueve la presencia del nuevo libro de Gaby Pérez Isla. Híjole, sí, ya les diré cómo se va a llamar. Perfecto. Más adelante. Bueno, pues tan, 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 tan. Llegamos al desamor, Ana Maronihuela. ¡Qué fuerte! Bueno, yo siempre pienso que no hay que tenerle miedo al dolor, porque si bien es cierto que el enamoramiento y el amor son estados perfectos, el desamor también lo es porque nos lleva hacia lugares interiores que nos hablan mucho de quiénes somos, nos lleva a un diálogo con nuestra vulnerabilidad, quizá con nuestras expectativas que pusimos hasta arriba y de pronto se cayeron, o quizá con relaciones que construimos, que permitimos y generamos, realidades que al final no fueron buenas porque por algo estamos viviendo el desamor y son aprendizajes y lecciones. O sea, el desamor es un gran maestro. Gracias al desamor se han escrito grandes canciones. O sea, gracias al desamor, todas estas canciones de José José, de Juan Gabriel, todas estas canciones que amaron son canciones de desamor. Y cuando uno las escucha, te recuerda que el amor y la vida es maravillosa, que la vida duele también y que hay una parte dentro de ese desamor que también tiene su propio sabor, ¿no? Entonces hay que permitirse cuando toca la puerta al desamor, porque a veces toca la puerta al enamoramiento, hay que vivirlo al máximo, hay cosas en tu vida que has construido con una madurez y que amas y que en verdad son amores adultos, estables, maravillosos, pero hay situaciones, personas y momentos en el que el desamor está ahí, entonces hay que entregarnos también a él. Y yo creo que se vale ponernos esas canciones que nos recuerdan. Ay, estás cantando y sacas las galletas marí. Pero el dolor es prueba de vida. Es prueba de vida. Es toda la razón. Ana Mar, ¿qué libro lo ponemos hoy de regalo en la tómbola? Justo, Sana tus heridas en pareja, que es justo el viaje para mirar esta niña y este niño herido que de pronto son quienes se enamoran. De acuerdo. Oye, Ana Mar, ¿y tus redes sociales? Sí, en mi página, bueno, en todas. Facebook, en Twitter, Instagram, en mi canal de YouTube, en mi página de internet, anamarorihuela.com. Me encanta. Y las vitaminas de Ana Mar para Mar son buenísimas, igual que los Tanatotips son extraordinarios. Tanatotips de martes, ahí están. Y ahí todo el tiempo estamos aprendiendo. Gracias, porque están en todas las redes sociales, igual que tú, Eduardo, constantemente publicando, para entrar al cerebro, para entrar al corazón, para entrar, hacen un trabajo hermoso. Su comunidad de neurotuitos. Es hermosa. Es hermosa. Nena sobre el amor y el desamor. Claro, claro. A los tres que quiero tanto, gracias por enseñarnos constantemente, a dar esos pasos que luego uno no se atreve. Y de acuerdo a como tú te atrevas, vas a enseñar a tus hijos también a atreverse o no, a vivir esta experiencia del amor. Hoy les tengo que platicar unos segundos. Estaba Isabela a las seis de la mañana despierta. Tu pequeña hija que tiene ahora. Isabela, dos años, ocho meses. Y hablando del amor, ¿no? Porque me pareció un acto de amor. Estaba terminándose su mamila, se abre los brazos y dice, mamá, somos libres y valientes. ¡Ay, no! ¿Es en serio? Y yo dije, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¡Qué sabrosura! Oye, eso hay que acuñarla. Está preciosa. Así dije, bueno, ya estaba muerta la risa. Eso me parece el acto de enamoramiento de la vida más puro que he visto en mi vida. ¡Qué lindo! Bueno, pues creo que ahí nos deja una tarea, ¿eh? Porque aunque estés como una pareja, debes sentirte con esa libertad porque, a ver, ¿por qué a fuerza tengo que pensar que para saber que me ama, me cela? Que para saber que me ama, no me deja ir a ningún lado. Y entonces yo me siento amada y querida. Si me revisa el celular, yo siento que me quiere. No me doy cuenta que me está dañando, que eso no es el amor. ¿Por qué confundimos tan fácilmente? Por hambre. No, 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 es que libertad no puedo tener porque tengo mi pareja. ¿Y no hay libertad cuando tienes pareja? ¿Qué onda con eso, Gaby? No, es que hay que... Mira, yo creo que nos contaminaron mucho epístolas de santos, que entonces nos decían el amor ama sin límites, aguanta sin límites, soporta todo. Soporta todo. Yo creo que el verdadero amor pone límites y se ama a sí mismo desde los límites que pone en una relación. Totalmente. Coincidimos completamente. Sí. Quieranse, quieranse mucho. En realidad el problema es que la cultura en la que muchas de estas mujeres que hicieron, el permiso es a... No, bueno, permite, sea incondicional, tu valor está en permitir, dar, aguantar y no mirarte y amarte. Creo que es algo que hay que cambiar. Y creo que también le pasa a algunos hombres, ¿eh? Así es. Y lo importante es siempre platicarlo y siempre ser conscientes del proceso. Ser conscientes del proceso. Sí. Que vive el amor y que viva la amistad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me encantó! ¡Qué especial, tan lindo! Gracias por estar en esta sintonía. A ustedes, mi cariño grande, mi agradecimiento porque desde hace más de 36 años hemos logrado quedarnos en el corazón de ustedes y es una amistad que se vive a través de la radio y la televisión que nos lleva a hacer esta complicidad a través de nuestra gran familia de especialistas. Gracias, sigan aquí en Grupo Fórmula y yo los espero todos los días. Recuerden, a las 10 de la mañana, hora del centro, estamos por 1470. Que siga creciendo esta comunidad y denos like en YouTube, en Janet Arceo y la Mujer Actual. Compartan nuestros contenidos porque es la única manera de llegar a más y más personas con lo que vale, con lo que ustedes nos entregan. Gracias. Gracias, Eduardo. Gracias, Gaby. Gracias, Norma. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Eso. Vámonos pues, hasta la próxima. ¡Gracias!